Cada vez que prometamos algo, siempre terminemos de cumplirlo Porque esta historia terminará escrita en el diario Abriremos el diario, escribiré en un costado Empezaré una historia que nunca se ha notado Le daremos color a ese dolor En tu corazón Quiero, quiero ser dueño de tus labios Quiero, quiero construir a tu lado Ser un anciano junto a ti Y quiero dedicarte a una canción de Yadiel Para decirte que eres my pretty girl Y enamorarte como el ayer Que es un arte que no se ve Viviremos momentos amargados Pero no es para desecharlos Aunque discutamos, tú sabes que nos amamos Quiero volar Quiero soñar Quiero soñar y demostrar que mi corazón es diferente En el pasado se construía No se rompía y se vivía Quiero, quiero ser dueño de tus labios Quiero, quiero construir a tu lado Ser un anciano junto a ti Quiero dedicarte a una canción de Yadiel Para decirte a una canción de Yadiel Para decirte que eres my pretty girl Para decirte que eres my pretty girl Y enamorarte como el ayer Que es un arte que no se ve Quiero volar, quiero volar Quiero soñar y demostrar que mi corazón es diferente Quiero, quiero ser dueño de tus labios Quiero, quiero construir a tu lado Ser un anciano junto a ti Rafael el mago Rafael el mago Dímelo malvado 313 El estudio Black Rose J.O. Maltis Conectate con Maisy